Bueno, primero hay que, creo, conectar el tema de lo político con el tema económico. Es decir, cuando hay una estabilidad económica y de alguna manera una bonanza como hubo estos ocho años, es más fácil el ejercicio político, incluso aquel ejercicio claramente autoritario, que se ha mostrado durante estos nueve años de gobierno. Pero claro, cuando vienen épocas ya de recesión económica, ya no es tan fácil el ejercicio político, la legitimidad política, y sobre todo en un gobierno de corte populista. ¿Por qué digo esto? Yo sospecho que frente a una época de crisis económica, no solo la sociedad comienza, digamos, a generar fracturas, sino el propio movimiento país creo que está experimentando mayores fracturas internas. Porque claro, frente al tema económico ya no es tan fácil contentar a todos y sostener a todos y sostener el discurso. Yo sospecho que hay pugnas internas, pugnas internas, no solo por cuotas políticas, sino por repartos económicos. Yo creo que hay repartos económicos. Usted ve que entonces hay un desgaste, y no solo desgaste político, sino una cosa de descomposición. Sí, yo creo. Eso se puede ver en los últimos movimientos de funcionarios, ¿no? Es decir, siempre yo digo, no es la persona. Es decir, es la persona a qué grupos internos del gobierno responde, y a qué grupos fuera del gobierno están respondiendo. Las personas que salen o las personas que se quedan, los cambios que se han hecho últimamente, ¿no? Los últimos, sobre todo, que tiene que ver con el director de Semplades y la señora Natalicelli, y con quién están siendo reemplazados, ¿verdad? Y cómo va a operarse ahora en adelante, tanto los diálogos, cuanto todo lo que hacía Semplades, y también estos acuerdos que se venían manteniendo con los sectores privados de la economía, ¿no? Entonces, me parece que ahí yo veo algunas, digamos, disputas en cómo se va a lanzar la política de ajuste, que de hecho ya está lanzándose, ¿verdad? Y además está muy acorde con las recomendaciones, diría yo, entre comillas, del Fondo Monetario Internacional. Pero claro, el ajuste económico no es pues homogéneo ni tan transparente. Es decir, ¿por dónde se ajusta? ¿Quién se ajusta? ¿Cuáles son los sectores de ese ajuste que van a ser los más afectados? ¿Cuáles son los capitales que van a ser afectados? ¿Cuáles son los capitales que van a ganar con los ajustes? Porque además creo que hay una relación compleja entre capital interno y capital externo, o sea, el capital nacional y el capital internacional. Así que no considero que, digamos, se pueda pensar que van a tener beneficios iguales, ¿verdad? O sea, ahí yo veo un tema complejo y no puedo decir más, pero sospecho que por ahí van los movimientos de estos. ¿El análisis entonces está sometido a esto? Yo creo que está sometido. Entonces, frente a este contexto, el tema de las enmiendas, por ejemplo, cuya punto central, aunque no es el más importante, no ni el único, para el país en general, es el tema de la reelección. Pues claro, por un lado yo veo que el gobierno se enfrenta a cómo deja el poder en el 17 con todo lo que se puede destapar tras la salida del movimiento país. Porque cualquier gobierno que entre, de cualquier tendencia, si es que no van ellos, va a tener que, digamos, hacer al menos una mediana fiscalización y evaluación. Y eso va a generar que se destapen muchas cosas. Entonces, por un lado el gobierno tiene ese problema. ¿Cómo sale y cómo se cubre las espaldas? Y luego, si se queda, ¿no es cierto?, con la aprobación esta bastante inconstitucional de las reformas a la Constitución, va a tener que aguantar la crisis económica que va a pasarle factura en legitimidad política. Porque el próximo año, cuando ya se sienta más, ya yo digo, ya la crisis, crisis, va a haber muchos sectores afectados, muchos sectores afectados. Y yo siempre creo que los sectores afectados siempre son los sectores más pobres, ¿verdad? Y entonces puede haber una reacción social que le vaya desgastando y podría ser que si asumen el 17, otra vez el gobierno puede ser el entierro del proyecto Alianza País, cosa que tampoco van a querer. Bueno, no depende de lo que quieran. Me parece que están metidos en esa encrucijada, ¿qué hacer? Quedarse como quedarse, irse como irse, ¿verdad? Y esto tiene que ver con el escoger un momento de crisis económica que no depende de, digamos, solo de decisiones internas, sino de situaciones externas. Pero también de malos manejos, ¿no?, que te dio el gobierno. Al saludar al doctor Santiago Cordero, le diría entonces, esto de si se van, ¿cómo cubren la retirada? Y si se quedan, ¿cómo enfrentan? Aquí hay entonces, como nos dice la doctora Sierra, aquí hay un conflicto que no solo es político, pero también tiene cálculo político sobre el rol que ha de jugar Alianza País y quizás su único candidato como el presidente Correa. Entonces, yo le diría, son indispensables las enmiendas y cómo ha de fortalecerse también la oposición para enfrentar en estas condiciones al gobierno. Bienvenido, doctor. Gracias, Francisco. Un saludo a Natalia y a los radioescuchas. Bueno, me parece que el examen que ha hecho Natalia con respecto a la situación político-económica es bastante aproximada a la realidad de los hechos. Obviamente hay una preponderancia del tema económico. Vivimos una crisis que se lo mira, se lo siente. Ya los ciudadanos han comenzado a experimentar este aumento de sueldos, los despidos, la falta de empleo. Sí, problemas que se suponía que en el gobierno la revolución era histórico y que iban a cambiar y que estamos peor que en el pasado. Actualmente ya estamos con las fórmulas del Fondo Monetario Internacional. Ya estamos en el plan que el Fondo Monetario y que tanto se criticó y se denostó. En fin. Pero yo creo que, adriéndome a todo el examen que ha hecho Natalia, creo que también hay otros dos factores que son fundamentales y que han provocado un desgaste precipitado de la Revolución Océana. El de valores y el judicial, jurídico diría yo. Y luego contesto a su pregunta. El de valores porque hay una corrupción galopante en este gobierno. Hay un cinismo y una mentira. Ya la situación realmente produce escosor en todos los ciudadanos el ver cómo se manejan problemas tan importantes como, por ejemplo, el caso de los druf. El país no ha perdido un centavo. Es decir, hemos hecho más bien... Se han revalorizado los... Sí, exacto. Entonces usted saca más bien lo que nos dice el sábado. Esta persona que tiene el micrófono gratuito y que no permite que nadie le cuestione dice que hemos hecho un gran negocio. O sea, si usted pone matemáticamente lo que costó y lo que se ha recuperado con los seguros y con las multas hemos ganado. Claro, claro. Y los seres humanos que hemos perdido y el caso Gabela. Pero además uno diría ¿y por qué no han monetizado entonces estos helicópteros que están ahora en 13 millones? Ahora podríamos. Entonces ya hay una pérdida de valores. Volver a épocas primitivas. Cree que este señor está en el barrio en donde se cree el matón del barrio el pendenciero. Pretender que se solucionen los problemas con puñetes. Sí, o sea, estamos en una quiebra total de valores que se agregan a lo que decía Natalia al tema económico y político. Pero además el tema jurídico. Y ahí yo creo que hay dos grandes vertientes. La una, la falta de independencia judicial. Vemos cómo a los opositores se les castiga con un rigor por aplaudir 18 meses. Por estar reunidos en una casa son los saboteadores, los terroristas, los subversivos y les condenan tres años. Y al comecheques tres meses o dejan prescribir. Hay una indefensión total de la ciudadanía. La Corte Constitucional no sirve para nada. El Tribunal Contencioso lo que busca es reformas para protegerse de inmunidad. Es decir, el esquema judicial totalmente cooptado. No hay justicia en el Ecuador. Y por otro lado, lo que usted señala, apartándose de los candados constitucionales construidos en Montecristi, pretendiendo burlarse del procedimiento establecido y crear enmiendas que solamente tienen un interés en favor del gobierno y del caudillo. Y ahí es correcto. Es un caudillo populismo lo que vivimos. ¿Sí? Que funcionó mientras existía dinero. Pero fíjese usted, no solamente son las enmiendas. Y ahora comienzan a tratar el tema de las reformas al Código de la Democracia porque ya comienzan a haber las elecciones que se aproximan y entonces es necesario modificar las reglas devolviendo a la época de la larga noche neoliberal de la partidocracia. El pasado, que ya vivimos el pasado. Este es el pasado. Seguimos en el pasado. Y por consiguiente, ya están pensando cómo sacar ventaja de las reglas electorales para ganar elecciones. Yo creo, Francisco, que tanto es la corrupción, tanto es el daño, que no pueden salir. Es decir, tienen que encontrar mecanismos para quedarse. Porque va a venir cualquier gobierno, de la tendencia que sea, en donde efectivamente se va a hacer una auditoría y faltarán las cárceles. Porque tantos de estos funcionarios que se han llevado el dinero y tanto acropello a derechos y libertades que no puede haber perdón ni puede haber olvido. Y tienen que cumplir sus responsabilidades. Y los derechos de repetición tendremos. Porque los funcionarios creen que esto no se va a acabar. Y la responsabilidad que tienen ellos con respecto a todo el daño que han hecho a tantas personas se tiene que reparar. Yo quisiera que el día de ayer el doctor Francisco Huerta en un diálogo también en esta emisora llegaba a decir que, claro, que él ya nos hizo reflexionar algunas veces sobre lo que estaba pasando. Pero encontraba una salida que decía que puede ser incluso no constitucional y, claro, ahí podrían acusar de un montón de cosas. Pero esto fue lo que sostenía Francisco Huerta. Yo no creo que tenemos que esperar a que el periodo concluya a salvo que se dieran rectificaciones profundas que permitan anticipar que va a haber un cambio de comportamiento. Pero de aquí a estas elecciones y sigue el comportamiento que estamos repudiando, que va al diablo el país. No tenemos derecho a simplemente sentarnos a esperar para que digan que somos constitucionalistas que un dictador convoque las elecciones. Lo que hay que hacer es intentar recuperar la democracia lo más pronto posible y hacer tal presión que rectifica o se va. Yo no veo de otra manera las cosas. ExaFM. Doctora Sierra, además de los ingredientes que ha puesto ya el doctor Guarderas, este que a mí me pareció el día de ayer, uno diría, a ver, un pensamiento democrático que no hay que tolerar y alguien me dijo ayer también, mira, es que la democracia también es no tolerar a quienes atropellan la ley. O sea, no podemos a título de democracia tolerar estos abusos. ¿Cómo entender esta visión de Francisco Huerta? A ver, lo que pasa es que la democracia no es sólo la democracia representativa, ¿verdad? No sólo eso. Es un concepto mucho más amplio. Hay una democracia directa, hay una democracia participativa, ¿verdad? y hay una democracia para juzgar, ¿no es cierto?, cualquier tipo de gobierno que no esté respondiendo a la demanda de la sociedad. Porque lo otro sería, viene un gobierno por la vía democrática de las elecciones y de repente comienza a hacer y deshacer de una forma autoritaria y uno tiene que respetar eso a nombre de que ha venido por vía democrática. Pero si ese gobierno no está respetando los acuerdos básicos, ¿no es cierto? Como ya se ha dicho aquí, la propia constitución que se redactó y que ellos fueron casi los protagonistas en redactar esa constitución y que fue aprobada por la mayoría del pueblo ecuatoriano, a unos nos guste, no nos guste, pero fue aprobada. Y de repente el gobierno comienza a irse en contra de ese pacto social, de ese acuerdo social, desde prácticamente después de ser aprobada la constitución, comienza a violentar la constitución, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo nosotros podemos como sociedad respetar a un gobierno que está yéndose en contra de la sociedad? ¿A nombre de qué? ¿A nombre de qué democracia? Es la pregunta, ¿verdad? Yo concuerdo con el con el doctor Huerta, yo muchas veces he dicho, ¿no? Digamos, al final los que tienen la última palabra es el pueblo, porque si es que el poder radica en el pueblo, pero no en el pueblo como una entidad abstracta que está en las votaciones solamente, el pueblo como personas concretas, reales, organizadas políticamente. Le da legitimidad la elección, pero no le da patente de corso. Le da legitimidad siempre y cuando ese gobierno también mantenga esa legitimidad respetando el acuerdo social. Y lo que ha hecho este gobierno es irrespetar y respetar y respetar la constitución y ahora con estas enmiendas quiere otra vez violentar ese acuerdo social. Y entonces nosotros decimos, claro, nos enfrentamos otra vez al proceso electoral que se supone que es la expresión más clara y transparente de la democracia, pero si ese proceso va a estar viciado, va a estar mañateado, va a estar controlado por el gobierno actual, entonces, ¿cómo podemos respetar un proceso que de antemano sabemos que va a tener un sesgo claro de beneficio para un grupo político del país? Entonces, miren, yo sí creo que habría como sociedad que sentarnos a conversar qué se entiende por democracia, qué entendemos por democracia, cuál es la democracia que va a beneficiar a la mayoría de la población, pero en términos concretos y reales, no en términos abstractos, Francisco. No es un tema filosófico, es de pensamiento pero concreto. Es de pensamiento pero ese pensamiento filosófico no puede abstraerse de la realidad concreta, a nombre de que el presidente es la expresión de la voluntad abstracta del pueblo, entonces él puede hacer y deshacer, no, no es así, no es así. No es así. Doctor Guardera, sí, entonces, yo creo que aquí una cosa, si me permite precisar Natalia, lo que está manifestando, más que hablar de una legitimidad que lo decía de una democracia, yo creo que es una legitimidad y una democracia formal, pero que en el fondo es una dictadura y hay una ilegitimidad absoluta. vean, hay cosas que cómo poder salir es una tarea bastante compleja porque de por medio está la mentira y el cinismo. El presidente dice y puede uno ganar las elecciones pero con sus actos va deslegitimando el acuerdo social y va deslegitimando la palabra. En mi gobierno no hay corrupción. a un solo caso de corrupción ahí el del caso Duzac 800 mil mínimo pequeñísimo porque siempre reducen a cosas pequeñísimas lo que ocurre el 1% el 0% es y luego dice invito a los ciudadanos a que cualquier acto de corrupción los denuncie. ¿Denuncian? ¿Para qué? Para ser enjuiciados penalmente. Se cobró esta famosa comisión ciudadana que está demostrando o está denunciando aquí existen estas dudas señor fiscal actúe para que la ciudadanía les pueda dar un certificado de buena conducta enjuiciados penalmente por el por el ministro por el 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 prefecto si no me equivoco y creo que alguien más está tres juicios penales con una justicia independiente yo no sé por qué no están presos ya los los pobres el doctor gente de tanta prestancia el maestro Julio César Trujillo el economista Rodríguez es decir fíjese esto los medios de comunicación que son otro instrumento que utiliza el gobierno para cimentar sus mentiras medios que ya debían estar vendidos encaucados y que violan la constitución uno de ellos el diario el comercio en manos extranjeras si que hacen tienen toda la propaganda en donde el presidente mientras a los medios de comunicación le sancionan porque supuestamente pasan programas violentos pero el presidente está exento porque el señor Rochoa decidió en una resolución en la de Blasco Peña Herrera darle inmunidad no se han vendido los medios de comunicación entonces esa legitimidad que pudo formalmente haber obtenido en función de los votos la ha ido continuamente eliminando y claro lo que vivimos es formalmente una democracia pero en el fondo sustancialmente es una dictadura de un caudillo de un autoritario que no tiene ni ley ni ninguna ni su palabra tiene función porque hemos visto que ahora reta y cuando ya le contestan mejor dice que el otro es el cobarde es decir estamos en la ley de la gallina veamos lo que decía el señor presidente Gorrea sobre este tema en el 2005 la democracia sobre todo la democracia constitucional no significa aguantar a cualquier incompetente a cualquier dictador suelo para que acabe su periodo sino que cumple el mandato para que él fue elegido de acuerdo a la constitución y las leyes si no lo hizo así ese señor tiene que irse a la casa para mí esa es la verdadera democracia constitucional y el verdadero estado de derecho no aguantar cualquier cosa en nombre de supuestas estabilidades etcétera que son mensajes subliminales para que la gente no haga absolutamente nada y se deje abusar por todos los costados como es lo que está sucediendo en los actuales momentos en nuestro país Hexa FM El señor presidente coincide con el doctor Huerta a 10 años de distancia pero ¿habrá calculado que él iba a ser el presidente? Yo creo que no más allá del cálculo creo que un poder independientemente de la persona que éste la asuma cuando es absoluto como el que ha construido este movimiento Alianza País es decir le han entregado todo el poder a una persona hace que esa persona no pueda diferenciar lo que es ella como persona y el poder que es digamos delegado de la sociedad entonces comienza a creer que es el generador de sus propias cualidades y no porque hay una sociedad que le ha encomendado por un tiempo la administración de una sociedad ¿verdad? del país Yo creo que si nosotros vemos de esas declaraciones del presidente antes de ser presidente ahora vemos que el poder le ha transformado negativamente diría yo al presidente porque yo estoy también totalmente de acuerdo con lo que él dice es decir porque a nombre de una supuesta estabilidad tenemos que aguantar que se instaure un poder absoluto autoritario dictatorial pero también después reivindica y dice que nunca antes ha habido tanta estabilidad en el Ecuador Sí, pero el problema es que hay muchos ejemplos en la historia que la estabilidad se ha basado en un control basado en la represión y el miedo de la población o sea la estabilidad en sí misma no es un bien ahora si hay una estabilidad por legitimidad porque la gente se siente bien siente que los gobernantes responden a sus demandas a sus intereses bueno esa es una estabilidad positiva pero una estabilidad basada en que él no se puede hablar porque te enjuicio te meto preso te persigo te quito el trabajo eso no es estabilidad eso es someter a una sociedad por efecto de una dominación digamos violenta y en esta época absolutamente desable ¿no? Doctora pero entonces ahí no hemos sido capaces de construir una alternativa de poder desde la oposición la oposición ha estado muy dispersa o también ha sido beneficiaria de este estado de una economía volante por los precios de yo creo que primero la oposición no es una no es una cosa homogénea la oposición es algo muy heterogéneo y diverso luego yo creo que hay varios factores que han hecho que durante mucho tiempo la sociedad permanezca como adormilada muchos factores uno de esos obviamente es la bonanza económica es más o menos te doy dinero y cállate simplificando pero es así te voy a satisfacer algunas necesidades pero ahí claro y te envuelvo en esta especie de delirio de ser los ricos de poder consumir ¿no es cierto? entonces más o menos como una cultura del mall ¿no? del centro comercial y ahí todo el mundo comprando en el centro comercial distanciado de lo político de lo público viviendo su pequeña vida privada eso es diciendo que eso es malo lo político claro además digamos no solo que es malo sino como el gobierno es el que se va a encargar de resolver todo lo político y la sociedad dedíquese digamos a su vida privada a consumir y a vivir bien y eso es procesos de despolitización que son totalmente antidemocráticos porque la sociedad siempre debe estar presente en la vida en su vida pública ¿no? o sea activamente presente luego yo creo que además de eso se sumó y eso es obvio una política de corte autoritario que durante mucho tiempo estuvo sometiendo a la sociedad a un miedo miedo y es hay que decirlo así ¿no? que alguien habla cuidado que hables que si un medio reacciona le ponen la multa le ponen el juicio que si el otro denuncia algo es perseguido entonces obviamente la gente estuvo bajo un signo de miedo ¿no? que es otra forma de control y de sometimiento otras formas que ha tenido de control es comenzar a atacar sistemáticamente a las organizaciones sociales comprar dirigentes amenazar dirigentes no sé venderles dividirlos generar organizaciones paralelas gubernamentales es toda una estrategia sistemática para acabar con la organización política de la sociedad mire tenemos solo por decir estos tres digamos elementos que hicieron que durante mucho tiempo la sociedad permanezca así como adormilada yo he visto en el último año signos de que la sociedad comienza a despertar cosa que es muy buena las marchas las presentaciones de alguna manera la sumatoria el primero de mayo las otras marchas y una mayor presencia y ojalá esto continúe no solo por este momento político que estamos diciendo que es grave sino porque la sociedad tiene que estar digamos activamente discutiendo su destino y yo creo que también ha llegado un momento en que la gente se cansa Francisco por más miedo que le pongan hay un momento que ya uno se cansa porque se vuelve intolerable no solo por este esto no puedo estar atrapado sino porque ya cansa tanta violencia ideológica también que recibimos a través de todos los medios de comunicación manejados por el Estado ya es cansón es incluso digamos es un tema de que dejen vivir cotidianamente porque ya ni esa vida cotidiana privada le dejan porque le están bombardeando permanente entonces yo sí creo que ya hay un hartazo de la sociedad veamos cómo comienza a responder doctor guarderas entonces dicho esto el presidente nos ayudaba a reflexionar desde el 2005 cuando un poco yo diría justificando la caída de Lucio Gutiérrez ¿no es cierto? y cuando él se volvió el número uno digamos el forajido número uno como después dijo ¿usted cree que la oposición así como Natalia la describe está tan dispersa? ¿no seremos capaces de construir una alternativa de poder que parecería puede ayudarnos a confrontar? yo soy de los que cree que las enmiendas van a pasar y que no les queda más y no tienen otro candidato que no sea el presidente Correa y están obligados y él está casi casi yo diría castigado a ser el candidato a la presidencia por ellos definitivamente compartimos y yo creo que ese es el peor error que tiene la oposición la dispersión vemos esfuerzos aislados totalmente cada uno por su lado vemos asambleas autoconvocadas vemos un movimiento que está ya en candidatura electoral en fin quinto poder es decir vemos una dispersión tal y el presidente Correa en eso sí tiene verdad cuando dice vamos a ganar porque les vemos tan dividido que no hay oportunidad de que nos puedan vencer y dice supuestamente que no habrá necesidad de que él se presente como candidato pero eso es la mentira más grande exactamente no hay otro no hay otro candidato porque no lograron construir no fortalecieron los partidos políticos y él no ha logrado el mismo construir una imagen de alguien yo creo que este es el punto neurálgico y aquí está el verdadero reto que tiene la oposición o se unen todos quienes estamos en desacuerdo con este modelo político que ha empobrecido a los ecuatorianos en todos los segmentos o vamos a un nuevo modelo y aquí hay que tener cuidado porque no se trata de ideologías de izquierda de derecho porque es lo que quieren encasizar aquí se trata o el modelo que estamos viviendo que es un modelo populista a través de un caudillo autoritario que tiene concentrado todos los poderes que se ha divorciado del proyecto político que está consagrado en la constitución del 2008 y un nuevo modelo que lo podemos concluir con colectivamente colectivamente y con la democracia participativa exactamente fíjese usted es un divorcio total porque si uno recuerda cuáles eran las bases de esta constitución o de este estado que nos planteaba la revolución ciudadana claro uno tenía esperanzas va a ser los ciudadanos los que van a gobernar prácticamente y por eso se crea una función del estado que es este consejo de transparencia y control social a través del consejo y el consejo pasa a ser uno de los peores mecanismos a través del cual se consagra esta concentración y que determina que todos los poderes del estado estén representados solamente por el alianza país y además sean empleados del ejecutivo usted coja cualquier organismo del estado cualquier institución y va a encontrar que todos son empleados empleados de el presidente desde el mismo presidente acuerza usted del CNE ahora promotor de 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 torneos boxísticos ¿no? congilística el señor Simon secretario de la presidencia secretario particular Gustavo Zalc secretario particular presidente del consejo nacional electoral si la la Paulina Martínez se va a incorporar como o sea todos trabajando en la presidencia y todos son ahora los principales las cabezas ¿dónde está? nos dijeron que iban a dejar la la partidocracia en donde solamente había la democracia representativa y ahora la participativa y nos hicieron consultas sobre los gallos y los las corridas de toros y ahora sobre la enmienda de comillas de enmienda de la reelección y quitarnos el poder para nosotros consultar lo que querramos excepto aquí es la que está prohibido nos quieren quitar y solamente a través de enmiendas porque ahí se encuentran que hay legitimal la legitimación de los de los de los 109 sumisos que solamente están ahí para lo que diga el presidente lo mismo nos dijeron que la justicia iba a ser independiente y que la justicia iba a consagrar en un en este estado constitucional de derechos de justicia en donde nos daban una cantidad de derechos garantías para ser efectivo llegaron cartas de la presidencia del consejo en que dice no se puede admitir acciones de protección en contra del estado a favor de los ciudadanos vaya usted todo eso ha salido más del 98% pregúntese si hay alguna posibilidad de ganar un juicio contra una entidad del sector público no existe y aquellos que han osado hacer lo contrario están destituidos se inventaron la famosa el error inexcusable o cualquier cosa para hacer entonces hay un divorcio total entre lo que plantearon y lo que existe y claro después de tanto desbarajuste después de tanto atropellido están viendo cómo y el peligro que ve la oposición porque aquí es este otro riesgo la dispersión pero además tenemos un consejo nacional electoral que está constituido sólo por la fuerza de alianza país y que nadie puede entrar a romper ese círculo que es oscuro a menos que unida la oposición pueda ser un efectivo control electoral el digamos en esta búsqueda de una propuesta para estructurar una alternativa de poder esta mañana nos anunciaba el doctor César Montúfar que él es el presidente de la concertación que iban a hacer y van a mantener un diálogo esto fue lo que nos dijo sobre esto porque siempre se dice la oposición no tiene propuesta no han trabajado en una propuesta no, sí hemos trabajado y aquí hay una propuesta que no es una receta lo que busca este documento es un poco cambiar la lógica política en el que en este momento nos hemos nos hemos envuelto y es una lógica de sólo responder a las provocaciones del gobierno el gobierno nos tira constantemente hace la agenda y es el que tiene la iniciativa entonces mañana el presidente crea una cortina de humo y por lo tanto reta a puñetes a un legislador pasado mañana dicen o hacen cualquier cosa y los sectores democráticos los sectores de oposición lo único que estamos es reaccionando frente a lo que hace o lo que a estas cortinas de humo que lanza el gobierno nosotros pensamos que es hora de que la oposición y los sectores democráticos tomemos la iniciativa y que nos sentamos de discutir programáticamente sobre el país del futuro y a partir de allí articulemos una amplia coalición que nos permita participar unitariamente en las elecciones del 17 doctora las elecciones parece que unen siempre que nos permiten un poco eliminar las barreras ideológicas y ponernos a pensar por lo menos en un país común respetando lo ideológico y las diversas visiones usted cree que la formación de los ecuatorianos que nuestros políticos podrían despojarse de estas a veces de este tinte muy ideológico para construir una alternativa de poder y rescatar la democracia es posible este camino a ver no creo que sea solo un tema de cultura política ya no lo que pasa es que hay intereses distintos no no es solo un tema ideológico o sea la sociedad ecuatoriana es heterogénea además hay intereses distintos y muchos de ellos antagónicos no es tan fácil no es por un problema ideológico son intereses concretos distintos no sé en qué puntos podría digamos podría ponerse un punto en torno al tema electoral para que las elecciones tengan menos manipulación menos ciertas cosas oscuras ahí yo no sé si es que puedan y no sé si es que sea lo conveniente porque mire Alianza País de alguna manera es resultado de una mezcla de una concentración de todas las cosas y mire donde nos ha conducido mire donde nos ha conducido esto porque los populismos se caracterizan por eso por justamente no tener esto que se llama una postura ideológica clara y entonces todo el mundo se mezcla ahí verdad mezcla por un momento interés en torno a un caudillo y luego cuando esto comienza a debilitarse entonces comienza el desastre del movimiento que en este caso afecta a la sociedad porque es el movimiento en el gobierno yo personalmente no sé en relación a las futuras elecciones no sé quién quiere hacerse cargo del país si es que no está Alianza País porque va a haber situaciones complicadas nos vamos a enfrentar a una deuda una deuda gigantesca no tenemos ya petróleo porque el petróleo primero que ahorita es absurdo explotar porque vamos a perder y luego ya tenemos ya está comprometido comprometido verdad entonces a veces pienso no sé esto puede haber dos escenarios yo digo en las elecciones uno que el presidente vaya y gane que se hagan cargo la sociedad tiene otras cosas también que hacer no necesariamente tiene que estar ahí yo digo depende de los sectores no es una cosa yo creo que hay que consolidar desde la visión yo estoy muy cercana a los movimientos sociales a los movimientos indígenas campesinos yo más bien creo que consolidar estructuras y relaciones de abajo profundas que es lo que se ha desbaratado en esta época es decir ha habido una desestructuración de la organización social primaria ¿no? que es parte de la política de este gobierno se han desestructurado comunidades se han desestructurado organización a nivel de la institución digamos básica de la sociedad yo creo que ahí hay una tarea fuerte al menos hablo desde el lado de las organizaciones reconstruir esos tejidos sociales básicos que es para mí la única protección real para ir digamos buscando una sociedad más humana más amigable para todos y que se haga cargo el presidente que se haga cargo él y su gobierno de lo que han hecho que se haga cargo porque a veces siento que también pueden adquirir una jugarreta digo yo tratar de cubrirse negociar algo para cubrirse un poquito las espaldas ¿no es cierto? ver a quién sacrifican porque hay también ¿no es cierto? a quién sacrifican el chivo expiatorio y bueno luego que el otro se haga cargo y después de cuatro años volver de nuevo a decir ah esto vean cómo han manejado mal ahora vamos a salvar nosotros entonces yo digo es bueno sentarse a dialogar pero saber exactamente dónde podemos tener acuerdos y dónde definitivamente no tenemos acuerdos y no tenemos que forzar claro yo desde mi punto de vista creo que la sociedad los movimientos sociales en este caso tienen un largo trabajo porque lo que se ha generado con este gobierno es un retroceso en la conciencia política de la población es decir esto que habíamos hablado antes y este manejo del discurso y esto que cuando hay asambleístas que uno les tenía de referente de izquierda y dicen nosotros nos hemos sometido por el proyecto yo digo yo justo hablaba ayer con Felipe en otra entrevista él dice que había un proyecto yo digo había una declaración pero yo no creo que había proyecto justamente porque un proyecto no solo tiene que ver con una declaración escrito tiene que ver con intereses reales y yo no sé cómo se concilian intereses antes de un señor Virgilio Hernández antes ahora ya no con los intereses del señor Romero no sé cómo se concilian intereses y posturas ideológicas no sé cómo se concilian eso claro se concilia mientras todo funciona bien donde yo reparto y contento a todos con caramelo pero cuando ya no hay esa posibilidad entonces ahí aparecen realmente los intereses en disputa entonces esto es así de un populismo los populismos tienen esa falencia ¿verdad? que realmente yo no veo un proyecto es más o menos como un reparto de no sé de cuando hay plata el papá nobel contenta a todos se reparta a todo el mundo y luego yo quiero terminar al menos desde las organizaciones sociales ha habido siempre un proyecto y mucho de eso cogieron para manipularle este gobierno yo digo para manipularle porque ya en la constitución en la constituyente ya hubo fracturas cuando se estaba elaborando el mandato agrario desde las organizaciones sociales y muchas fracciones de alianza país no quisieron por ejemplo y no voy a ir al socialismo ¿qué se ha hecho con la base productiva de este país? o sea el agro está abandonado no se ha hecho nada ahora dicen no vamos a abrirnos abrirnos al capital internacional vamos a quitar los subsidios aquí ¿cómo van a competir nuestras industrias además golpeadas pequeñas con el capital transnacional les van a comer ¿verdad? entonces ¿qué se hizo durante estos 8 años para poder focalizar los subsidios? porque los subsidios en sí mismos no están mal pero claro durante estos años tenía que haberse dado una base productiva para eliminar subsidios y que no haya costo social entonces yo digo se puede dialogar en lo que hay que dialogar no forzar más allá bueno aquí hay entonces doctor Guarderas aquí hay un planteamiento que es mucho más profundo de lo que a veces se discute y se exige ¿no? a veces uno dice tienen que unirse ¿por qué no hay una alternativa de poder? bueno porque tiene todas estas complejidades yo le diría si alguna cosa me convenció en militar en un partido que no me fue bien nos votaron por seguir pensando creyendo que lo que habíamos suscrito como ideología era lo real y cuando vimos que no dependía de quien tenía plata y quien era más popular y que esos eran los candidatos nos opusimos a eso nos votaron y el doctor y yo salimos pero eso no me a mí no me limitó en seguir creyendo yo sí creo que la partidocracia esta palabra que la han puesto así como pecado es necesaria para construir y la sociedad cuando tiene organización lo que nos reclama Natalia y lo que dice que se ha roto y vemos casi casi con una pena grande que es así ¿cómo reconstruimos entonces esta democracia y cómo la planteamos respetando sin forzar estas visiones y buscando acuerdos pactos sociales? mire Francisco yo lo he escuchado a usted en varias ocasiones y en ese punto yo he compartido es necesario fortalecer el sistema de partidos y movimientos políticos definitivamente pero hay que darles la oportunidad hay que permitir que eso ocurra no desde el gobierno irlos destruyendo dividiéndole sale aquí lo que nos hacen ver es prácticamente lo a pesar de que quieren fortalecer y ser parte del proyecto político hablan de la partidocracia y de toda esta situación en fin pero además este este movimiento revolucionario ha provocado un gran daño en la sociedad porque tal son los cuadros que todo ecuatoriano tiene el convencimiento si tal persona es ministro si tal persona es asambleista ¿por qué yo no? entonces tenemos 8 o 15 millones de ecuatorianos que se creen que están en posibilidad de ser presidentes ministros jueces de la corte constitucional de la corte nacional y eso no es una realidad y ahí viene uno de los grandes problemas que existen porque la oposición dicen bueno pero en función mía yo soy el presidente el candidato entonces vienen los problemas vienen los problemas entonces claro usted lleva la bandera de todos ve que además se dice se denosta a los a los a los militantes de los partidos y a a la partidocracia y el gobierno trabaja con la partidocracia entonces es puro engaño todo entonces generan un mal en el país entonces usted trata de formar un partido político y los movimientos políticos y todos los adherentes ya están pensando en quién va a ser el asambleísta quién va a ser el presidente quién va a ser el ministro y no hay una conciencia de crear qué es lo que queremos para el país cuál es el país o queremos este comunismo que quiere llegar a la cubanización o a la venezolización o pensamos en liberalismo en una economía social de mercado es la lucha y ahí tenemos que comenzar queremos el acropello a los derechos y a las libertades como hemos estado viviendo o queremos una defensa una promoción de los derechos humanos queremos una justicia que esté tomada por el poder ejecutivo para que simplemente se utilice como un mecanismo de atacar a los opositores y medios de comunicación que como decía Natalia cadenas nacionales en la mañana en la tarde en la noche que nos quieren hacer ver la posición del gobierno y claro y fíjese usted ahora que recuerdo cosas tan tan elementales que el secretario de comunicación Fernando López se está haciendo una pequeñísima reforma poniendo que la comunicación es un servicio puro pequeñísima reforma siempre es imagínese entonces queremos eso o queremos medios de comunicación independientes no estamos diciendo independientes o que tengan su línea electoral como quiera que sea pero que nos hagan conocer los datos exacto editorial concreto y que la defiendan y que la propongan para poder discutir pero que además permitan saludar para conocer los casos de corrupción porque ese ha sido el mecanismo a través del cual la ciudadanía ha llegado a entender los casos de corrupción ahora ya no hay investigación vea usted cualquier programa y son cuestiones superficiales no hay cuestiones de fondo porque doctor guardera pero lo que dice la doctora sierra en cambio si me preocupa pero tiene su su lógica y un sentido muy muy duro digamos de ver la realidad oigan también tienen que responder por estos nueve años de fiesta pero por supuesto entonces que le dejamos para que responda o como es esto tienen que responder con un gobierno democrático con un gobierno que haga efectivo el 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 perdón no que siga este presidente de ninguna manera no tiene que seguir y que tienen que responder cuidado porque esté establecido y eso es algo que yo siempre les traigo a la memoria a los funcionarios porque ellos están contentos y dicen firmemos nomás porque además como ya estos políticos son sabidos les hacen quemar a los a pobre gente inocente a jóvenes que que firman nomás las resoluciones pero hay una norma en la constitución que todo el funcionario público tiene que responder en el ejercicio de su cargo y por consiguiente tendrán que responder uno a uno jueces funcionarios es una tarea alta todos tienen que responder porque ya mismo se acaba este sistema y va a venir otro que en el cual va a exigir y con todo derecho va a pedirles cuenta de todo el desastre que han cometido una sola cosa por favor además para hacerle una la última pregunta también que por favor además doctora si la verdad que me quedé pensando en esto de que podría seguir el propio presidente y que responda yo creo que tienen que responder también pero no sé si una respuesta puede ser muy dura desde el ejercicio del poder pero no podemos bueno enfrentar eso de hecho yo creo que esta última anécdota bastante penoso triste de esto de retarse a golpes ahí no queda solo ahí yo no creo que sea solo una simple actitud absurda yo creo que puede estar mostrándonos una posible reacción de este gobierno frente a una sociedad que reacciona es decir a radicalizar la represión de hecho parte de las reformas de sacar a las fuerzas armadas la control entonces yo no no soy así tan como esta es una tontería del gobierno a mí me parece que justamente porque es un caudillismo la personalidad del gobierno marca política gubernamental eso es lo terrible o sea no es que él es su personalidad y ella no porque como es caudillo él marca una política gubernamental incluso un comportamiento desde el ejercicio del poder ahora yo creo de hecho que tienen que hacerse responsables tienen que hacerse responsables porque este país lastimosamente ha vivido siempre de una impunidad hacen lo que quieren grupos que gobiernan se van y luego no pasó nada y luego van a estar en las universidades dando clases y diciendo cómo se maneja un país después que hicieron desastres en ese país yo creo que tienen que responder lo que yo digo es si yo fuese política digamos electoral no lo soy soy política de otro tipo pero no es que no hace política yo hago política no hago política electoral porque dudo mucho de eso pero hago otra política la política para mí de las bases de fortalecer digamos las relaciones básicas de la sociedad obviamente es que las relaciones generan pensamiento entonces yo por ejemplo si fuese una política yo no quisiera asumir eso no quisiera asumir eso porque lo que claro ellos van no sé cómo vamos a enfrentar como país yo ahí sí creo que va a estallar la bomba va a estallar la bomba entonces ahí sí en ese punto yo digo personalmente no quisiera que cómo se hace digamos un acuerdo general para ver cómo enfrentar pero dentro de ese acuerdo yo creo que lo primero es que si es que no siguen este tienen que responder a lo que han hecho y tienen que responder con todo el peso de la sanción social social tienen que responder jurídica claro jurídica o sea tienen que responder porque no es fácil además que no se paseen con las casas con los autos no es todo sacándonos en cara como que ellos no y además ojalá no es cierto ojalá no pase que luego simplemente se refugian en las universidades ahora sí vamos a dar clases de toda nuestra experiencia que también hay que pensar en eso o sea tiene que haber además de la sanción jurídica legal que es correcta una sanción social que para mí es la fundamental es la fundamental sin decir que no tenga que haber la jurídica tiene que haber entonces ahora sí yo digo no sé ojalá se haga una coalición donde como de transición no sé pero yo sí quiero poner una cosita que es o sea además de la opción estatista que tiene el gobierno y de la opción de mercado que tienen sectores digamos más ligados a la derecha hay otra opción no son las dos únicas hay una tercera opción que es una opción de pensar la sociedad más desde las bases sociales de pequeñas y medianas de economías populares que además han sostenido este país medianas empresas yo digo que han sido golpeados por ejemplo pensemos en las salvaguardas este presidente decía no que esto es para los ricos que vamos a votar mire yo no creo que la provincia de Tulcán sea una provincia de ricos Francisco no creo y cómo ha sido afectada esa provincia de Tulcán del Carchi no perdón la provincia de Tulcán si me van a dar una cadena rectifico la capital la ciudad de Tulcán la provincia de Tulcán cómo ha sido afectada lo mismo pasa con el sur y no creo que sean provincias que tengan grandes empresarios verdad y han sido tan afectados Quito mismo ha sido afectada la ciudad de Quito entonces yo digo mire es decir hay otra posibilidad de enfrentar la vida nuestra que va por las economías pequeñas las economías medianas las economías familiares las manufacturas pequeñas pequeñas digamos negocios de emprendimientos verdad hay cómo enfrentar así entonces hay otra vía posible no es cierto que ha sido yo si digo en este gobierno muy muy golpeada muy golpeada pero usted está pensando en una sociedad que digamos que no es de éxito que no es de PHD que no es de VIH o sea usted no quiere ser humanos a la fuerza y no exitosos como los revolucionarios que nos no es del Pegaso diría yo sí sí Francisco hay otra vía hay una vía que de hecho se está abriendo producto de que el ser humano se está enfrentando a una crisis ecológica y civilizatoria que no es un problema de este país no es un problema de este país solamente es decir nosotros creemos que debemos afirmar lo humano afirmar lo humano y no afirmar digamos el consumismo un crecimiento acelerado que va dañando ciudades que va dañando relaciones entonces sí hay otra posibilidad de bien y es la que desde los momentos sociales estamos pensándola estamos pensando doctor guarderas solamente dos precisiones un minuto por lo que pero no no y una pregunta además porque con usted cerramos cómo llevar desde la lógica que usted nos ha planteado también de lo jurídico de lo democrático y le planteo yo ahí también creo en esta sociedad organizada en partidos políticos esa es una convicción mía a veces digo parecería que no estamos respondiendo a lo que las necesidades más inmediatas con las que también hay que contar para responder políticamente correcto y en eso va justamente contesto su pregunta haciendo una precisión de Natalia yo creo que ahí hay un error conceptual en el sentido de mirar esta tercera forma que ella nos plantea de permitir que estas empresas menores sean las que permitan el ejercicio de la economía yo creo que más bien la pregunta es en dónde este tercer sector puede realmente desarrollarse en este comunismo en este pero usted creería que esto es comunismo en la social porque mire en la economía social de mercado justamente aquí es esa es la vertiente hay que dar paso porque fundamentalmente tomando en cuenta la realidad ecuatoriana tenemos los principales negocios familiares lo que se tiene que defender pero se tiene que hacer permitiéndoles la libertad ¿sí? para que puedan cumplir sus negocios con responsabilidad social en ese punto estamos en la yo creo que la doctrina social de la iglesia que lo conoce Natalia perfectamente aplica a este modelo es decir no significa es una economía social de mercado que tiene sus reajustes tomando en cuenta la realidad ecuatoriana eso por un lado segundo yo creo que hay un acuerdo mínimo porque lo que estamos el acuerdo mínimo está dado en lo injustamente lo que ahora estamos rechazando esta posición del gobierno el gobierno nos ha dicho esto es lo que queremos y la ciudadanía ha respondido no queremos atropellar los derechos y las libertades entonces ya tenemos un acuerdo queremos defender los derechos humanos queremos defender las libertades ya tenemos el primer acuerdo estamos en desacuerdo una concentración de poder estamos en desacuerdo es decir ya las bases de ese acuerdo mínimo mínimo no nos vamos a poner de acuerdo en todo pero en lo sustancial porque hay que acordar exactamente ponerse de acuerdo y tenemos una vez más que permitir el fortalecimiento de los partidos y movimientos políticos que es la forma en que se organiza democráticamente una sociedad y es lo que va a permitir el que justamente el podamos llegar a una madurez en la política pero claro algo que si tenemos que ser estrictos todos es saber diferenciar esos partidos políticos porque aquí mañana uno cree que tiene dinero y entonces una empresa electoral compra las firmas y ya está inscrito el verde y claro el gobierno le interesa que ahora ahora le interesa que hayan millones de exactamente cuando no haya diferencia entre uno y otro entonces ¿qué es lo que hemos hecho? y vuelvo a preguntar ¿tenemos realmente partidos y movimientos políticos o tenemos empresas electorales? incluida la de Alianza País pero por supuesto eso no es nada es un caudillismo el partido único bueno yo quiero agradecer al doctor Santiago Guarderas y a la doctora Natalia Sierra con quienes hemos reflexionado sobre esto y yo espero que la ciudadanía que tiene la gentileza de siempre a seguir este programa reflexione y vaya repensando la democracia y yo soy yo debo admitir que siempre he creído en una organización social digo no me fue bien en temas de los partidos políticos pero insisto que no hay mejor forma y a los jóvenes de la universidad les digo siempre intenten entrar con su pensamiento entre fortalezcan las organizaciones políticas yo les quiero agradecer a ustedes por compartir y ahora vamos a terminar para iniciar este viernes con la presencia ya de Margarita Lazo que nos presenta su recital El cariño que anhelaste es un poco como colofón a la democracia que anhelamos también ¿no? siempre el arte ayuda así es la democracia que anhelamos enseguida volvemos jajaja gracias gracias gracias